Segunda jornada del Festival de Cine de San Sebastián, tras el paso triunfal de Intruders. Hoy el certamen mantiene buen ritmo de cine y glamour. La llegada de Clem Clouse y el protagonismo de dos artistas españoles han centrado, Gonzalo del Prado, el interés del día. El primer artista español destacado aquí es Agustín Millaronga, director de Pan Negro, y que hoy ha recibido aquí el Premio Nacional de Cinematografía. El otro nombre propio de nuestro país es el de José Coronado, protagonista de la película No habrá paz para los malvados, primera película en la sección oficial, a concurso, y que para muchos José Coronado ya huele a concha de plata, a mejor interpretación y también a mucho más. Tranquilo y feliz como un alumno que llega al examen con la lección bien aprendida, José Coronado ha desfilado hoy por San Sebastián, consciente de que su personaje, santo de unidad, huele a premio. Después de 25 años de carrera y con unas 40 películas o así, nunca había tenido esta sensación de que es un trabajo que está gustando. Yo creo que es una película que va a congraciar a mucha gente con el cine español y que va a decir, ché, cuidado, aquí hacemos cine también. Rock and roll. Coronado protagoniza lo interesante No habrá paz para los malvados, un nuevo thriller negro de Enric Urbizu sobre un policial derrotado, capaz de lo peor y también de lo mejor. Es malo trabajar para tanta gente, Roche. El trasfondo de lo que hay No habrá paz es lo que cuenta es la realidad en la que vivimos, cómo el trabajo mal hecho de un funcionario puede desembocar en catástrofe. Reconocimiento ya tiene uno más desde hoy. Agustín Villaronga, director de Pan Negro y flamante Premio Nacional de Cinematografía. Entre los agradecimientos, uno muy grande a la prensa. Porque hay películas que salen muy desprotegidas a veces, sin casi promoción y que la gente no sabe ni que existen. Entonces ahí definitivo pues las prensas. Villaronga aún puede subir un escalón más y su Pan Negro es elegido finalmente para representarnos en los Oscars. Me viste escoger mejor Florencia.